Pequeños productores de León se encuentran preocupados ante la falta de mano de obra para la cosecha de diversos productos que se cultivan en la zona, como sandías o anjonjolí, en tiempos de verano. Ah, claro, porque vamos a llegar a un momento en que no vamos a hallar quién trabaja y quién haga las cosas, porque siempre uno necesita que alguien nos ayude. Muchas personas ya no quieren trabajar mucho en el campo, se han ido a buscar empresas, muchos se están yendo fuera del país porque dicen, ay, con 150 acuerdos a qué hago en la mañana y 150, hacen 300 en el día y ellos dicen que me gusta. La verdad es que todo está caro, pero para pasarlas tienen que acomodarse con lo que uno gane. Don Hilario López afirma que las razones de la migración de trabajadores hacia Estados Unidos o Costa Rica se debe al bajo salario que pueden ofrecerles, sin embargo, aduce que se debe a los altos costos en la materia prima y el alquiler de la tierra que se va a cultivar. Todo está caro ahora, cada peón se le paga 50 acuerdos a la hora, aquí por lo menos cada chaval se gana 50 pesos por hora y ellos dicen, no hacemos nada, pero tampoco se les puede pagar más porque si les pago más, no sé por dónde se van los costos hasta allá, pero ahí se acomodan, la cosa es que comemos y comamos. Freddy González afirma que trabajo hay, pero muy mal pagado, con muchos riesgos laborales, incluso el temor de perder la vida. Por lo que no se está pagando, la gente va pensando por otro lado, Costa Rica, Estados Unidos, porque dice que aquí no hay trabajo, hay trabajo, lo que pasa que la gente no le quiere trabajar porque no se le está pagando lo que es. ¿Qué puedo hacer yo que me paguen 150? Si ahora una libra de arroz vale 20 y pico, la libra de frijoles 30, son 50 cordiales mejoras y son tres tiempos, no hago nada. Según el pequeño productor Hilario López, a la falta de mano de obra y la alta inversión, se le deben sumar otros factores que afectan directamente al sector, como el robo de sus cultivos y la posibilidad de perder su cosecha debido a los fenómenos naturales. Un poquito de sacrificio porque hay que vivir en la huerta, cuando ya están aquí hay que pasar día y noche, hacer una champa, una rancha media huerta, porque si no la gente no se la lleva y no le deja nada. ¡Gracias por ver el video!